Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Ya basta de atropellos. ¡Defiéndete! Aquí te diremos cómo hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos. Bien, gracias. Estamos con ustedes hoy lunes 18 de enero del 2016. A nombre del titular de este programa, mi compañero Juan Luis González Vargas, les damos la bienvenida, su servidor Javier Vargas. El día de hoy me acompaña mi compañero y amigo Andrés Ayala, ahí en cabina. Javier, buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros aquí en su programa Anuelos y Fuerza. En este inicio de semana, la tercera semana del año, Javier. Así es. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Saludamos a todas nuestras guardias de allá del Garitón y la guardia de la Escuela Técnica de allá en Necaxa. Al compañero Fredo Alvarado, que siempre está con nosotros en el apoyo del monitoreo para nuestra señal. A nuestro compañero Toño Pasos, también de aquella región. A Martita de Pachuca, Manolo Gutiérrez de Tragualipan. Siempre nos retransmiten los días martes en el tianguis de aquella zona. A las diferentes guardias, a los diferentes comités que también están al pendiente siempre de la señal. Al comité de Villada, de la Juárez-Pantitlán. Al comité de Morelos, de Toño Rodríguez Olórzano. Al comité de Isaac Varela, allá en Iztacalco. Al compañero José Luis, allá en la Benito Juárez. A todos y cada uno de ustedes, gracias. Muy buenos días por estar con nosotros. Sí, gracias. Buenos días a todos. Como bien tú ya lo dices, Andrés, bien a las guardias, bien puntuales, tanto en la división de Necaxa como en la división de San Ildefonso. El día de hoy vamos a iniciar, Andrés, a retomar la pregunta de la semana pasada del premio del disco del retrato de la burguesía, del mural que tenemos aquí en el edificio de Antonio Caso. Y la pregunta que queremos, obviamente, que nos la contesten la gente que escucha es ¿En qué fecha se inició y se terminó el mural del retrato de la burguesía y qué artistas colaboraron en ella? La primera llamada que recibamos se hará credor a este disco. De verdad, muy interesante de cómo se realizó este mural, este mismo mural del retrato de la burguesía, Andrés. Así es, Javier. Es un documental muy completo de cómo se elaboró ese mural por el maestro David Afaro Siqueiros y algunos otros artistas que es parte de la pregunta. Y también nos explica muy puntualmente qué es lo que quiere decir ese mural, toda la condición actual que estamos viviendo y que, bueno, algunos compañeros todavía no tienen muy claro qué es lo que quiere decir, qué representa. Así es. Es un documental muy completo que se hizo aquí en la estación de Radio Esme, el compañero Felipe Sánchez, el compañero Javier Barragán, el apoyo de la compañera Gaby Barragán también, de Sati, de Ney, que aprovechamos para mandarles un saludo también a las compañeras, a Eduardo García Almoroco también le mandamos un saludo y que también fue parte esencial de ese documental, Javier. Así es, efectivamente, como bien tú lo dices, Andrés, bastante interesante porque es una gran escultura, una gran pintura la que tenemos ahí, como dices tú, bien muchos de nosotros no conocemos y no sabemos cuál es la verdadera historia de este mural y por eso es que no se le da la debida importancia. Bien, Andrés, el día de hoy vamos a iniciar el programa con un tema que la verdad ha estado, ahora sí, como dicen, bastante interesante. La gente parece, ahora sí, que ya no le preocupa, ya le ocupa este tema, ¿no? Las semanas pasadas por aquí tenemos la visita de una licenciada, una licenciada que está muy al pendiente de este tema, lo que es las pensiones, que ya ves que desde que iniciamos casi el programa hemos estado dándole lecturas a notas, notas trascendentes dictadas por la misma OCDE, por la misma señora Cristina Lagarde, que decía que... ¿La jovencita? La jovencita, que ya ves que decía que los viejos ya son un peso para la economía y que había que hacer algo en ese tema y después, pues obviamente ya viene el dictamen de parte de la OCDE para todos los gobiernos, ¿no?, para acabar con las pensiones. Ese es el verdadero tema central para la economía de los países. Nosotros ya lo hemos dicho, no es que no haya los dineros, los dineros ahí están, que se los han robado, pues ya ves que ahora ya detuvieron por ahí a Humberto Moreira, líder del PRI, que tuvo que renunciar en aquel entonces, y cuando renunció este señor al PRI, por ahí se oyó que todos gritaron estamos contigo Moreira, no te preocupes. Y ahora que lo detuvieron por fraude, nadie ha hecho un pronunciamiento de ese partido que digan, pues estamos contigo Moreira, ¿verdad? Porque pues al parecer se le acabaron los amigos a Moreira, ¿verdad? Después de que fue uno de los principales actores que llevó al... ahora sí a tu presidente Andrés, ahorita el que está ocupando los pinos, pues creo que con ese dinero es con el que lo llevaron al poder, pero pues ahora ya, como dicen, pues alguien tiene que ser el chivo expiatorio y ahí está ya detenido Moreira y no hay ningún pronunciamiento por parte del partido que está en el poder al respecto. Pero bueno, cortinas de humo, cortinas de humo que están generando, que se generan, la detención del Chapo es otra de las cortinas. Y el día de hoy tenemos una nota, por eso es que hablábamos de lo de las pensiones, Andrés. Está bien, fíjate que antes de que pasemos de entrar al tema ya de lleno, déjame hacer un pronunciamiento con respecto a un evento muy importante. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto, encontrarás en tu reja un fresco ramo de flor. Estas mañanitas, Javier, son por tu aniversario, aniversario de bodas, Javier, 19 aniversario. Sí, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a ti a tu esposa. Muchas gracias, Andrés, de verdad, te agradezco, te agradezco ese gesto, Andrés. Son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Bien, Andrés, muchas gracias, muchas gracias por el gesto. La verdad, me haces aquí hasta sonrojarme, ¿verdad? De veras, de la emoción, digo, verdadera emoción. Hace rato te lo comentaba yo, ¿no? O sea, 19 años se dice fácil, pero la verdad, estos últimos años con todo esto ha sido bastante difícil y yo le debo de agradecer mucho a mi mujer que la verdad ha estado ahí a mi lado y por ende estamos saliendo de esta situación tan complicada de verdad, pero le agradezco bastante todos estos años que ha estado conmigo a mi lado. Muchas gracias. Para ustedes, para ustedes estas fanfardias, mi querido Javier, a ti y a tu esposa, muchas felicidades. Bien, Andrés, muchas, muchas, verdad, de veras, pero muchas gracias por el gesto, Andrés, por este bonito, bonito recuerdo, la verdad. Para mí sigue siendo un muy bonito recuerdo, ¿verdad? Después de 19 años, pero para mí sigue siendo un muy bonito recuerdo, Andrés. Claro que sí, Javier, muchas felicidades. Enhorabuena a ti, a tu señora esposa, a tus hijos que también deben de estar muy contentos con este aniversario, 19 aniversario de su enlace matrimonial, Javier. De verdad, enhorabuena, muchas felicidades a ti y a tu esposa. Muchas gracias, Andrés. Y ahora sí vamos con notas, con notas que la verdad, digo, están, te digo, generando por esta cortina de humo que ha generado el gobierno con la detención del Chapo y ahora con la situación de que si Key del Castillo, que si el artista este gringo, el Saint-Pin, que ahora ya quieren hacer más, ahora sí como dicen, más esta situación que la verdadera, ahora sí como dicen, qué está pasando con el Chapo, quién está inmiscuido por parte del gobierno, por parte de la policía. Pero bueno, ya formaron otra cortina de humo para que la gente esté más preocupada que si está o no está con Key del Castillo, que si anda con ella, que si se operó no sé qué para que pudiera estar con ella. Ya por ahí hicieron hasta un corrido, ¿no? Que la gallina de los huevos y nada, sé qué tantas cosas, pero cortinas de humo que genera este gobierno para quitar la atención a los verdaderos problemas. Y aquí está uno de ellos, mira, ahorita recibimos en redes sociales. La verdadera noticia no es la captura del Chapo Guzmán, sino que se viene con las reformas a las pensiones en el 2016. Maestro, léelo porque esto afectará en el futuro. El auténtico huracán no fue el de Patricia de 5 grados, nunca antes registrado en toda la historia de los cambios climáticos del planeta Tierra, sino el huracán de 10 grados que vendrá con los vientos más de 800 kilómetros por hora el próximo año 2016, con la nueva reforma a las pensiones propuesta por la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y que el actual gobierno ya está trabajando para imponerla. Será un tremendo huracán social que no dejará piedra sobre piedra, pues aniquilará el régimen de pensiones adquirido legítimamente por los trabajadores después de las reformas de 1977. Perdón. Así haber optado los empleados en los años atrás por un sistema de pensión fija, ya no se respetará por el Estado después de que prometió que serían convenios inamovibles. Ahora todos los trabajadores anteriores a la ley del IMSS de 1973, es decir, generación de la transición, deberán migrar obligatoriamente a un solo nuevo esquema financiero, que será de las aportaciones personales a su Afore. De tal forma, quienes eligieron el régimen de pensión fija para el momento de su jubilación ya no recibirán el 100% de su último salario que les correspondía según la ley, sino que será un 50% menos hasta llegar a un 20% y los demás deberán recuperarlo a través de lo que se hubiese destinado como un ahorro de fondo de su Afore. Esto significa que el Estado se desentenderá de la seguridad social de la tercera edad y los trabajadores cercanos a la jubilación de 60 años en adelante y ya casi no tendrán tiempo para ahorrar más en su Afore. Y la nueva reforma modernizadora los condenará a pasar su vejez en la miseria. Así, después de haber trabajado toda la vida, cumplir con los acuerdos de los contratos laborales y haber aportado todas sus cuotas que se les fijó el gobierno para su retiro, las reglas cambiarán y ahora solo recibirán una pensión. Extremadamente mermada, el argumento que esgrimen las autoridades es de que no se cuenta con los recursos para financiar las pensiones que tantas personas jubiladas requieren. Obtener más ingresos para funcionar sanamente, pero la pregunta es, ¿qué hizo el Estado con tantísimos billones de pesos que recibió durante más de seis décadas por conceptos de cotas que cubrimos puntualmente los trabajadores para asegurar nuestra jubilación mínimamente digna? La respuesta es muy sencilla, se la robaron. Y ahora, además de que ya pagamos cotas durante casi 45 o 50 años, recibiremos muchísimo menos para los últimos días de nuestras vidas. Nuevamente, la corrupción de la clase política nos pasará la factura. A los ciudadanos cumplidos que creímos en el Estado mexicano era responsable. La opinión pública ha estado sumamente extraviada con otros temas distractores que han posicionado la agenda mediática en los medios electrónicos como ha sido el puente vacacional del 12 de octubre, el atentado contra el exgobernador priista en Colima, Fernando Moreno Peña, el concierto de Joan Manuel Serrat en el Auditorio Nacional, Antología Desordenada, el Partido Amistoso de Fútbol México-Panamá, las ventas nocturnas de Liverpool, los preparativos para el Halloween 2005, la discusión del apagón analógico, el huracán Patricia, los arreglos de la Fórmula 1 y la recaptura del Chapo Guzmán, etc. Y las redes sociales han ficado su agenda temática alrededor de Lady Boleto, que no quiso atender a un usuario del metro en el área metropolitana y de Deile Tecate, alcaldesa de Temisco, Morelos, por circular supuestamente en condiciones de ebriedad los asesinatos de las mascotas en la colonia condensa en el Distrito Federal. Todo ello han ocasionado que la población no esté consciente de lo que viene para su futura estabilidad económica. Dicho megafraue social está planeado aprobarlo en el Congreso de la Unión en marzo de 2016, cuando la atención de la sociedad mexicana esté puesta en las vacaciones de Semana Santa y en los carnavales primaverales de esas fechas. Si no se aplica en esos días, quizás se implementen posteriormente en el mismo año durante la visita del Papa Francisco a México cuando la opinión pública está distraída con las bendiciones de su santidad. Lo único que puede detener este abuso descuminal patiocracia con la población adulta, especialmente en la edad avanzada, es la creación de una fuerte corriente de opinión, de organización y protesta social, civilizada que exija al poder legislativo que dicho proyecto neoniberal contra los trabajadores no se apruebe. Hay que recordar cuando en el año 2009 los jóvenes se organizaron por las vías redes sociales para evitar el aumento del 16% por concepto de IVA en Internet lograron que el presidente Felipe Calderón renunciara a este propósito. Por ello es fundamental que divulgues esta información en tus redes de comunicación para evitar el avance del FOBAPROA contra la tercera edad, que nos condenará a 26 millones de personas en condiciones materiales de vida muy limitadas con las respectivas consecuencias que ello derivan. Por eso es importante compartirlo en las redes sociales, no dejemos que nos roben cuando el día de mañana estés viejo y pidiendo limosna en la calle. De verdad, bastante cruda la información, pero es lo que está proponiendo este gobierno en este momento. Bien, Andrés, dejamos el tema en la mesa, nos tenemos que ir a un corte, yo tengo que ofrecer una disculpa, yo me tengo que retirar a otra actividad que tenemos ahorita aquí encomendada dentro del sindicato, pero dejamos en grandes manos esta locución por parte de nuestra compañera Gaby Gorostrieta, que va a continuar con el tema, lo van a discutir después de este corte, Andrés. Bien, vamos a este corte que has preparado y regresamos en un momento, Andrés. Gracias y que tengan buen día. Sí, Javier, mira, no nos vamos a ir al corte, vamos a hacer ahorita cambio de locutores, nuestros compañeros se tienen que retirar, nuestro compañero Javier Vargas, compañeros César Montes de Oca, compañero de Toño Altamira, que ya están aquí con nuestro compañero Gilberto Burgos, para una actividad que se tiene que cumplir. Nos vamos a quedar aquí en la señal de Radio Esme, Anuel, Luz y Fuerza, con nuestra compañera Gaby Gorostrieta, y ya estamos a cuadro con nuestra compañera. Y bueno, sí, este tema es algo muy importante, Gaby, porque, mira, me llama mucho la atención, primeramente, que ahorita ya hay muchos compañeros que en su momento minimizaban lo que estaba sucediendo, no se daban cuenta de lo que día a día el gobierno, por medio de sus sistemas, de sus instituciones, por medio de sus discursos políticos, siempre nos estaban golpeando. Y nosotros, se los decíamos, recordarás que en muchas ocasiones hemos comentado aquí en el programa, fuera de él hemos comentado muchas cosas con respecto a esta situación, y bueno, decían que ahorita tendríamos que enfocar las baterías en el conflicto que tenemos. Y sí, sí lo tenemos que hacer de esa forma, pero no podemos perder de vista lo que está sucediendo en el entorno, en el entorno político, en el entorno social, en todo lo que alrededor de nosotros se está dando, se está manejando, y es una parte que nosotros tenemos que resaltar, Gaby. Ahorita este compañero que sube esta información a uno de los grupos de las redes, pues es uno de los compañeros que había estado un poco pues incrédulo ante estas condiciones. Y ahorita, mira, es una sorpresa que suba un comunicado tan importante por todo lo que lleva, por todo lo que reviste este tema, ¿no? Así es, Andresito, muy buenos días y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, tienes razón, como lo comentas, esto se viene comentando desde tiempo atrás, así como diferentes temas que hemos vivido y que hasta el momento empiezan a surgir y cuando la gente es que se da cuenta, ¿no? Cuando ya empieza a ver... Fíjate que el jueves pasado dentro de mi comité llegó una usuaria donde me comentaba que tiene una compañera de trabajo, ella es maestra en una escuela, su esposo trabaja en Conagua. El día 31 de diciembre, así que les dieron su año nuevo despidiendo a gran cantidad de compañeros. No me dijo la cantidad, pero me dijo que fue una cantidad muy grande y que se espera otro listado, ¿no? Yo, inclusive, Andresito, ya toqué el tema con el titular de nuestro programa, nuestro compañero y amigo Juan Luis, para ver si era posible. Claro que sí, un saludo a Juan. darles un espacio, porque verdaderamente este tema de la privatización del agua, desde el año pasado lo hemos estado comentando y pues ahora, lamentablemente, quieren pegarle a nuestros adultos mayores. Realmente es una situación muy indignante, la situación que se vio en días pasados allá en Veracruz, donde salieron a manifestarse en contra del sistema y que fueron agredidos físicamente, ¿no? Entonces, pues verdaderamente vemos que el gobierno ya no tiene miramientos con nadie. ¿Dónde queda la libre manifestación, ¿no? A nuestros derechos, lo que nos sucedió a nosotros y a diferentes organizaciones que lo único que hacen es defender sus derechos. Así es, así es, Gaby. Esa parte, qué bueno que la comentas, porque nosotros, bien lo dices, lo vivimos muy crudamente desde el inicio de nuestro conflicto, cuando nos pronunciábamos en contra de las políticas y que sobre todo se llevaba en una forma ilegal totalmente el proceso y entonces nos aventaron como jauría, ¿no? Nos aventaron a sus perros de casa, a la Policía Federal, incluso la Policía del Sistema Federal, al cuerpo de militares que nos golpeaban, nos reprimían y vamos, eso fue el inicio de una condición que han vivido varias organizaciones, varias instituciones, como es la Conagua. Recordarás que recientemente al cierre del 2015 fueron agredidos fuertemente los jubilados allá en Veracruz. Así es. no les importó que fueran gente de la tercera edad, gente que fuera en condiciones difíciles para poder incluso caminar y los golpearon mujeres, a niños, a todos, ahora sí que los pasaron por las armas y de verdad es lamentable estas políticas, ¿no? porque la forma como lo están haciendo ya es, bien lo dices, es una forma ya, ya no tienen respeto por nada, ya no les está importando lo que la misma Constitución dice de la libre manifestación y que ellos se han pronunciado al respecto ya en varios estados de que ya quieren suprimir esa parte de la Constitución también para que ya no haya quien, quien les levante la voz y eso es lo que nosotros no podemos permitir, por eso yo decía hace ratito que hay compañeros que hasta ahora están tratando o están viéndose ya incluidos en una situación porque este compañero que subió el comentario ya es un compañero de más de 55 años, entonces ahorita el llave en peligro que en poco tiempo cambien las condiciones para la situación de las pensiones y lo que hemos dicho, ¿no? mucha gente hasta que no se ve lesionada de una forma directa no es cuando no, cuando quiere hacer algo, sin embargo aquí hay una incongruencia porque pues este compañero también es de la resistencia y así como él varios se han mantenido alejados en varias condiciones, ¿no? Entonces es algo muy importante, mira, Luis Alejandro García, gracias Alex por tu comentario, nos está haciendo llegar un mensaje por medio del Facebook, dice, bueno, inicio de semana, como dato actual, si hubo pronunciamiento del PRI con relación a Moreira, pues ni modo que se les descobije en el extranjero, así como no les conviene extraditar al Chapo para que confiese su relación con narcopolíticos. Este es un artículo que viene en la jornada y que sí, efectivamente, fue una condición que poco a poco han ido soltando un poco de información, en el caso de este señor Moreira que fue presidente del PRI, que se jactó de allá en Coahuila, en su pueblo natal, en su estado natal, este, había hecho cosas muy importantes, pero la realidad de lo más importante que hizo fue que les dejó totalmente una deuda pero super millonaria, super millonaria y ahora allá en España dice que el dinero que allá le están pues de alguna forma queriendo hacer responsable de todo lo que ha sucedido es un dinero de sus empresas que tiene establecidas allá. Yo preguntaría ¿de dónde sacó tanto dinero para empresas en España, Gaby? Así es, así es. una persona que no tiene, no ha sido una, pues una persona brillante aquí en el país salvo su condición de gobernador y presidente del PRI, pues de dónde sacó tanto dinero para empresas allá. Yo creo que esa es la parte que tendríamos primero que analizar, ¿no? Por el mismo pronunciamiento que él está haciendo. Por otro lado, lo que el mismo presidente de la república en su momento dijo que íbamos a rescatar a España y con eso se suponía que había una condición, una relación un poco más cercana como para que ahorita qué es lo que está pasando realmente. Así es, Andresito, fíjate que tienes mucha razón. En esta situación siempre ocultan la verdad de los hechos y como tú dices, se filtra la información y pues afortunadamente contamos con estos medios alternativos donde se ve más allá de lo que ellos dicen y aquí quiero hacer un comentario porque ya ves que ahorita este señor Peña Nieto anda por allá en el oriente, ¿no? Fue a hacer su viaje y bueno, lo están comentando con bombos y platillos, pero lo que omiten es decir que se fue en ese avión de miles de millones de pesos que inclusive hicieron el comentario muy pomposamente de que nos habíamos ahorrado no sé cuántos millones de dólares porque cuando se hizo la compra que todavía estaba el borracho de Calderón el dólar estaba a un precio que se los respetaron y de verdad se enorgullecen decir que hubo un ahorro tremendo pero lo que no dicen ahorita ya no lo comentan porque no les conviene que se fue en ese avión que a todo el pueblo de México nos ha costado y que aquí se vive la pobreza extrema terriblemente, ¿no? lamentablemente estamos viviendo una situación de carestía en todos los aspectos no solamente salarios trabajo educación salud bueno aquí nos podríamos pasar toda la mañana enumerando las condiciones y así es el caso de este señor este Moreira que ahorita está allá y sí efectivamente sí hubo el comentario de que se le dará el apoyo ¿no? ya el consulado está por allá atendiéndolo pero pues finalmente ahí están los trapitos al sol que salen este que finalmente se se ellos solitos se sacan a relucir ¿no? así es cierto que en la nota de la jornada dice si Moreira solicita asistencia jurídica al PRI se la daremos dice Beltrones o sea por un lado en las mismas redes se ha comentado mucho que el pueblo de México es un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que deja pasar todos los insabores que el mismo sistema le ha implementado a la población porque cuando vienen ese tipo de cosas pues tendríamos que sacar bastantes bastante material de lo que en el pasado ha estado existiendo fíjate dice vergüenza que lo juzgue España y no México dice Anaya un político de los peores que hemos tenido está muy joven pero en su corta edad ya tiene mucho que se tiene mucho que comentar de él es un político del PAN que parece que por ahí tuvo una presidencia en la Cámara de Diputados si no mal recuerdo y que ahorita se llena la boca en decir que el PRI es el corrupto que el PRI es el malo que el PRI sí, sí es cierto tienen toda la razón es el corrupto es el ladrón es todo lo que ellos quieran los calificativos que les quieran poner y el PAN ¿dónde lo dejan? claro es lo mismo es lo mismo que han hecho este tipo de personas pero aquí lo que comentábamos desde un inicio tantas situaciones difíciles que estamos viviendo las pensiones que ya las quieren desaparecer y mandarnos a todos a lo que es el sistema de Afores la situación que estamos viviendo del dólar la situación que estamos viviendo de las mismas reformas ya impuestas por el Estado y que unas aunque ya las han aprobado no se han terminado de aterrizar está el caso de la reforma educativa de la misma reforma energética en materia de electricidad y que bueno tantas y tantas cosas que pudiéramos enumerar y ante todo esto sacan sus cortinas de humo ¿no? sus cortinas de humo de la captura del Chapo sus cortinas de humo de la visita del Papa las cortinas de humo que ahora meten a gente como una artista de Televisa bueno que fue de un tiempo de Televisa y que ahorita está en una televisora de allá de Estados Unidos a este actor Sean Penn de allá de Estados Unidos y que incluso dentro de lo que ellos ya vienen comentando Sean Penn por ejemplo dice insiste Sean Penn en que se malentendió el objetivo de su entrevista de Chapo o sea tratan de justificar esa parte y si tú le preguntas a la gente que está pasando con lo que vivimos en el país lo que te contesta es va a venir el Papa quieren encarcelar a Key del Castillo están en la cuerda floja este actor americano Sean Penn que si la selección ahorita con la semana pasada decían que la Sub-23 la selección Sub-23 entró en un conflicto ahí de palabras con un jugador naturalizado que está jugando en Pumas y que también fue un tema que mucha gente lo traía en la boca pero qué es lo que realmente está pasando atrás de todo eso Javi ese es el punto así es fíjate Andresito que ahorita que escuchaba yo la nota que leía Javis recuerdo que esto siempre ha existido ¿no? desde sexenios atrás recordarás al famoso Chupacabras la Matariejitas y bueno la rata aquella que apareció la rata gigante en la merced bueno sí infinidad de situaciones que que ahora bueno volvemos a hacer mención es es muy triste que ante esta situación tan terrible que estamos viviendo la gente siga siga creyendo en esa situación y efectivamente ¿no? todos esos son cortinas de humo precisamente lo hemos vivido en muchas ocasiones obviamente bueno nosotros que estamos inmersos ya en esta situación que hemos sido golpeados por este gobierno pues ya lo captamos inmediatamente ¿no? estas son situaciones que utiliza el gobierno para meter sus reformas ¿no? y fíjate que que eso que comentas que comentaste hace un rato es muy cierto el hecho de que cuando no nos perjudica o no nos toca somos indiferentes fíjate Andristo te voy a comentar que últimamente en estas reuniones que he tenido con mis vecinos usuarios del comité de pradera me ha gustado mucho la dinámica porque precisamente yo les hago mucho hincapié en esta parte no hay que ser indiferentes ante los problemas ajenos que finalmente nos llegan a afectar indirectamente y a veces directamente siempre tratamos de tocar todos estos temas y así salió el tema de la de la vecina que tiene su compañera que tuvo a su esposo despedido de Conagua llegó otra usuaria el día jueves pasado diciéndome que ese día llegó su hijo no me no no le pregunté dónde trabaja pero les informaron que a partir de de este año se acaban las jubilaciones y la antigüedad y le digo recuerden que su tema ya lo habíamos tocado con la reforma laboral el outsourcing y todo ese tipo de situaciones que anteriormente ya se venía dando ¿no? pero este pero efectivamente Andrésito la gente es muy indiferente sigue sigue viendo sus telenovelas las noticias de Televisa TV Azteca que lo único que hacen es distraer a la población y al final viene el golpe el golpe traicionero ¿no? Así es fíjate que ahorita que comentas esto de Televisa en la parece que fue el sábado encontré una nota en las redes no fue en los medios de comunicación en las redes en donde dicen ¿te acuerdas de las camionetas las narcocamionetas que encontraron allá en Guatemala en Guatemala este pues las personas estas según la nota siguen allá en un proceso y resulta que ya les el juez de allá ya les dictaminó 30 años de prisión a los 18 integrantes de esas camionetas pero volvemos a lo mismo son notas que no sacan los medios que solamente las conocemos porque en las redes se filtra mucha información perdón y que ahí es donde nos dan a conocer más a fondo qué es lo que está sucediendo si te acordarás estas famosas camionetas Gaby que en su momento fueron ahí en la frontera fueron captadas por las autoridades de allá de aquel país se decía que al frente de todos ellos aunque no iba físicamente pero el responsable es Amador Narcia que es uno de los periodistas más importantes e influyentes en Televisa incluso en el país y entonces ¿dónde está el nombre de este señor? ahorita dice que los 18 integrantes que llevaban las camionetas y que por ahí decían en algún tiempo que se las habían robado digo te podrán robar una camioneta pero 18 y las 18 te las vas a mandar a un lugar o van a ir todas juntas a un lugar para que de jalón agarren a todos tanto a la gente como a la herramienta que están llevando es una incongruencia es algo infantil pero ya jamás volvieron a nombrar a estas señores jamás volvieron a decir nada de Amador Narcia apenas el año pasado también como por ahí del mes de septiembre si no mal recuerdo el escándalo donde se vio envuelto López Dóriga por la situación de su esposa ahí en Santa Fe y que también estaban involucrados y que él amenazó con que a estas personas las iban a era una señora también de bastante poder adquisitivo que la iba la iba a destruir la iba a acabar no contaba con que esta señora tenía más poder que él pero al final de cuentas volvemos a lo mismo o sea los casos ahí quedan y jamás vuelven a mencionar a estas personas ya no se dice nada de él de López Dóriga de su esposa ya desde el caso y ahí se quedó en el olvido pero el olvido es para ellos nosotros no podemos olvidar eso es lo que nosotros siempre debemos de tener presente lo que está sucediendo en el país lo tenemos que tener presente para cuando vienen las situaciones que se presentan a nivel social acaba de haber elecciones parece que en Colima y ahora resulta que gana la coalición del PRI la coalición del PRI es la que gana la gobernatura de Colima le pegan al PAN que se decía muy fuerte allá y obviamente tú ves los datos los números las cifras que presentan y dejan a los partidos de izquierda si es que hay izquierda en este país porque yo lo dudo habría que ver esa parte dejan a los partidos de izquierda incluso con menos del 1% o sea ya ni siquiera lo que realmente nosotros de alguna forma vislumbramos a nivel general a ellos los dejan muy abajo y ellos sacan el cuarenta y tantos por ciento de la preferencia electoral si eso es así pues entonces ¿dónde está la conciencia social de todas estas personas? Así es Andresito y así lo seguimos viendo de verdad que todo esto es una farsa y es muy triste que la gente siga pues siga creyendo inclusive en esos resultados ¿no? Todo mira porque como bien lo dijiste si es que existe la izquierda todos están de acuerdo todos ya llevan ahí su rebanada de pastel eso ya es un acuerdo ¿no? porque finalmente aquí todos o sea no tan fácilmente un partido que como dices el PAN que supuestamente tenía ahí bastante proyección bastante apoyo este queda así de buenas a primeras fuera ¿no? y la izquierda con un porcentaje bajísimo ¿no? entonces bueno nosotros ya conocemos todo ese juego de la política ¿no? y que van brincando de un partido a otro como este señor que comentabas ahorita porque está en el PAN al rato se regresa al PRI o cambia de partido igual va a estar criticando al PAN así es parecen chapulines mira saludamos a nuestros compañeros que ya nos hicieron llevar su publicación a Maui Lara a Reina Moreno y a Polo Esme que ya se reportaron aquí con nosotros gracias compañeros buenos días y mira hace ratito antes de que se retirara comentaba cuestiones muy importantes por la condición de lo de las pensiones y decía que todo ahora lo quieren minimizar lo quieren enviar a la condición de las AFORES una situación que es lamentable que es muy peligrosa para la forma como ellos quieren manejar esta parte pero así era una pregunta el mismo comunicado ¿dónde están los billones de pesos que se robaron a través de seis décadas con respecto a la condición de las pensiones? lo que nuestros familiares jubilados nuestros padres nuestros tíos nuestros hermanos llegaron a a aportar en la condición de la pensión que nosotros incluso nosotros mismos Gaby claro porque en mi caso yo estoy contratado en el régimen del 73 y yo aporté desde mi primer día de labor yo empecé a aportar en esa parte ¿dónde está todo ese dinero? ¿dónde? ¿quién se lo ha quedado? pues obviamente con la compra de estos de este avioncito con lo que cada uno de los expresidentes y políticos que han pasado se han llevado y que siguen y que se siguen llevando no vamos muy lejos las grandes mansiones la Casa Blanca de aquí de 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 Chapultepec de Peña Nieto eh la los grandes ranchos que tiene allá Fox en Guanajuato las pensiones de los expresidentes las pensiones de los expresidentes eh lo que invirtió Calderón allá en Quintana Roo para aquel ah sí un complejo turístico ¿no? un complejo turístico con japonés con chinos sí y que incluso se decía todavía no salía cuando decían que ya estaban trayendo incluso mano de obra de allá cuando aquí hay mucha mano de obra que se puede que se puede ocupar o sea ¿dónde está todo ese dinero? ¿quién se lo ha llevado? y ahí la autoridad no dice nada no jamás Andresito jamás va a decir algo sobre así es pues mira es un tema la verdad que da mucho mucho para comentar le decía Javier que hay una licenciada es la licenciada Yamilé ah sí estuvo con nosotros ¿no? en el foro de la Conjupac así es y que ella estamos tratando de que esté en un programa con nosotros lo vamos a anunciar en cuanto ya tengamos concertada esa cita porque ella sabe muy bien cómo se puede qué es lo que se tiene que hacer por parte de la clase trabajadora ella lo decía yo lo escuché en un programa con los jubilados de Albur, Calambur y Retroacano que vamos a tenemos muchas cosas que hacer tenemos que prepararnos para que cuando ellos quieran meter ya sus sus modificaciones nosotros ya tengamos una forma de ampararnos una forma de justificar o más bien de decirles esto ya es algo que está juzgado y no lo pueden ellos ahora hacerlo retroactivo para que toda la gente que de alguna forma está protegida en sus pensiones pues ahora se les deje sin ninguna protección legal y económica porque todavía gente de mi edad pudiéramos decir que estuviéramos en condiciones todavía de trabajar pero gente de 60, 65 años ¿en dónde les van a dar trabajo? No, pues recuerda que el comentario que hicimos hace unas dos semanas estaba yo en la fila de la comercial y ya ves que ahí trabajan empaquetando los productos pura gente adulta mayor y una señora que venía atrás de mí o sea sí que le dio ternurita ay qué bueno que les den trabajo ¿verdad? y le digo no no señora qué bueno que a su edad pudieran estar ya en su casa con una pensión digna pues ya disfrutando lo que trabajaron pero hay gente que ni siquiera eso Andrés están con la pensión más baja o inclusive solo con la ayuda del gobierno del DF o del gobierno federal que de verdad con eso no se vive y ahora que quieren mandar a esa pensión universal no de verdad que la gente está ciega o sea lo ve bien que estén ahí los adultos mayores que de verdad por ejemplo yo veo a mis padres que gracias a Dios pues mi papá es jubilado de aquí de luz y fuerza y que aún con eso pues ya mi padre ya está grande con sus dolencias y todo imagínate que tuviera que estar ahí parado no sé cuántas horas no o sea y que luego ni siquiera al baño los dejan ir así es no es una situación terrible no pero es muy lamentable es muy lamentable Gaby mira vamos a un corte musical y regresando entramos en materia de nuestras notas del sector eléctrico qué te parece si escuchamos al señor Carlos Santana con su melodía Black Magic Woman muy bien Andresito muy buena elección pues regresamos les recordamos el número en cabina 5592 7061 nos pueden hacer sus comentarios en el Facebook de Victoria Esmeita regresamos estás escuchando la radio que sí escuchas Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Los Angeles en el Facebook en el Facebook seÑa le puede a la todo el Facebook es Facebook o en el Facebook y y Gracias por ver el video. 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 Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Don't turn my back on me, baby. Don't turn my back on me. ¡Gracias! 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 Les recuerdo que el premio es el video de ese mural precisamente, está muy interesante, muy bonito, así que si tienen la respuesta se atenderá vía telefónica por favor. Y bueno Andresito, continuamos con las notas, con las notas que nos tenemos aquí respecto a la CFA, la problemática del servicio de energía eléctrica, y tenemos una que es CASAT contra CFE ante Profeco, espera conciliación para pagar. La Comisión de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento de Atotonilco, argumentó hostigamiento por parte de la dependencia y desde abril del año pasado dejó de abonar el adeudo en espera del resolutivo de la Procuraduría. Esto es Atotonilco de Tula, Hidalgo. El director de la Comisión de Agua Potable, Osvaldo Miranda Rodríguez, habló del corte de energía que realizó la Comisión Federal de Electricidad y el hostigamiento que ejerce esta empresa en contra del organismo operador. En abril del 2015 presentaron una denuncia ante la Profeco por el constante hostigamiento de la empresa. Nosotros tenemos los servicios y pagos al corriente, pero hay un gran hostigamiento por parte de CFE, no solamente contra nosotros, sino que contra el ayuntamiento. Miranda Rodríguez comentó que el municipio, en concepto de alumbrado público y pozos, está al corriente de los pagos, pero el personal de CFE corta la energía eléctrica sin avisar y sin permitirles demostrar que van al corriente. Y obviamente nos provocan problemas a nosotros porque la gente piensa que no pagamos. Cuando empezó el hostigamiento, decidieron interponer la queja ante la Profeco. Donde demostraron que sus pagos están al corriente. Y como medida, a partir de abril, suspendieron los pagos hasta que no exista alguna conciliación y eso lo determina la Profeco. Tiene que haber una audiencia para conciliar en esta situación, porque también hemos sido estrictos contra la CFE. Cuando hacen el corte, sencillamente dejan fuera de servicio a nuestros equipos y la descompostura de los mismos. La empresa no se hace responsable de absolutamente nada. Nunca le vamos a ganar ningún alegato o discusión a CFE. El personal dice que paguemos y después nos atienden, expresó. La empresa es totalmente radical en su postura, a pesar de que la deuda era de 2 millones 300 mil pesos y se redujo a 1 millón 200 mil, hasta el momento en que iniciaron la demanda ante Profeco, que es cuando dejaron de pagar el servicio de casar. Es decir, había voluntad y disposición de abonar el adeudo, de irlo abatiendo y que a estas alturas consideramos ya hubiera estado saldada. Sin embargo, se presenta esta situación y Profeco tiene que esperar la conciliación, puntualizó. Pagaba el organismo 300 mil pesos mensuales aproximadamente y ya han pasado ocho meses de que interpusieron la queja ante la Procuraduría. CFE continúa enviándole al organismo operador del agua los avisos del saldo de servicio y hay pagos mínimos que realiza. En tanto, esperan la conciliación, lo cual no quiere decir que se nieguen a pagar, sino que desean que CFE se haga responsable de los daños en los servicios de abastecimiento de agua en diferentes comunidades. Cabe mencionar que el municipio de Totonilco también se unió a la demanda que presentó CASAT ante Profeco, pero continúa con sus pagos ante CFE y cuenta con el apoyo del ESME. Pues otra más de CFE, Andresito, esta situación pues no nos es ajena. Hemos visto cómo aún teniendo la queja interpuesta en Profeco, CFE no la respeta y es precisamente lo que la NUE estamos haciendo valer en unidad con todos los usuarios, hacer valer nuestra queja porque los de CFE, así como lo menciona CASAT y la Comisión de Agua, los usuarios igual no somos ajenos a esta situación, puesto que muchos hemos sido presa de esta situación en la cual no respetan la queja ante Profeco, hay intimidación vía documentos, vía telefónica, vía correos, personalmente. El personal de CFE, como bien lo hemos comentado, son personal muy prepotente que han llegado hasta incluso romperle las quejas a las personas y siempre abusan cuando hay personas mayores, amas de casa. Esta situación no nos es ajena en ningún momento y pues ahora se ve aquí afectada CASAT en su sistema de aguas. Bueno, pues entonces continuamos con las notas, Andresito. Esta nota ya se ha dado en diferentes ocasiones en diferentes municipios, estados de la República y bueno, no es por demás comentar que en usuarios también se presentan estos abusos por parte de la Comisión Federal. Así es Gaby, esa es la forma como Comisión Federal siempre ha estado trabajando, bueno si es que eso se le puede decir trabajar, ha estado incidiendo en la población para que bueno, lo único que les interesa es captar dinero, no siempre de forma legal, porque también hay que decirlo y siempre las afectaciones que se tienen es hacia la población, nunca, nunca les interesa qué es lo que realmente va a pasar con esta parte de la sociedad, ¿no? Y eso aquí lo hemos comentado y lo seguiremos haciendo porque la mayoría de las notas son en ese sentido. Mira, saludamos a Ángel Hernández que ya nos ha llegado a su publicación, gracias Ángel. Hola Ángelito. Por tu publicación y tus saludos y también Luis Alejandro García con respecto al tema que estábamos tocando antes del corte, nos dice, lo hemos mencionado hasta el cansancio, que si bien el gobierno por los diferentes medios deforma, azusa y magnifica las consecuencias de las manifestaciones, que independientemente son un derecho, nos hacen olvidar que son un efecto y no la causa por la falta de atención de las autoridades y que en muchos de los casos es la misma autoridad quien origina ese malestar social y que repercute como las ondas de agua cuando se deja caer una piedra a un estanque. Así es Luis Alejandro, muy puntual siempre con sus comentarios y sus aportaciones a este programa y efectivamente dijo, mencionó algo bien importante, no es la causa, las manifestaciones de la problemática que estamos viviendo, sino es el efecto a todos los problemas que el gobierno ha venido creando en nuestra sociedad. Así es y ellos lo deforman como lo comenta Alejandro, queriendo hacer ver que la causa de todo son las manifestaciones. Y la solución que tienen es querer bloquear, no, en ese sentido, evitar las manifestaciones. Bueno, continuamos con una otra nota que dice, apoyos a tarifas eléctricas agravaría situación de CFE, pero ¿cuáles apoyos? Digo yo, el diseño tarifario de electricidad ya otorga un beneficio adicional a las localidades con clima cálido. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que incrementar el apoyo a tarifas eléctricas para algún sector de la población agravaría la situación financiera de la CFE. La dependencia mencionó que el diseño tarifario vigente ya otorga un beneficio adicional a las localidades con clima cálido, aplicar cargos tarifarios más bajos y rangos de consumo más amplios que los de zonas templadas del país. Esta postura fue en respuesta a un punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 2 de diciembre que solicitaba considerar un ajuste a las tarifas eléctricas para municipios del norte de Veracruz. No se puede castigar a las familias por su alto consumo de energía eléctrica, porque este no corresponde a un despilfarro o a una falta de conciencia ecológica. La razón de los altos consumos responde a la misma razón de todas las entidades del norte del país, la ineludible necesidad de ventiladores, refrigeradores y climas artificiales, sin los cuales se presentarían graves problemas de salud, argumentaron los legisladores. La Secretaría de Hacienda señaló que habría un consecuente impacto regional y nacional en los planes de inversión en infraestructura eléctrica de acceder. Cabe señalar que este cuestionamiento ya había sido tratado por Hacienda en mayo de 2013 y dio la misma respuesta cuando se hizo la solicitud de reducción de tarifas eléctricas para la región de la Huasteca Potosina y la Zona Media. Bueno, pues nuevamente aquí vemos que para quién se agravaría la situación, pues para sus bolsillos, ¿no? Porque, pues, no se ve, no lo veo de otra manera. Ellos están preocupados siempre en su negocio porque no es otra cosa, ¿verdad, Andresito? Esta situación de las tarifas eléctricas. Así es, es la parte que decíamos hace ratito. Solamente es lo que les interesa. La realidad no, en ningún momento sus programas es para el beneficio de la población, ¿no? Y aparte, acuérdate que el viernes, perdón, lo comentábamos, Gaby, por unas notas que se venían dando en donde la misma Comisión Federal no es posible que una empresa no conozca sus finanzas y la conozca mejor otra institución. La CFE dice que implementará algún apoyo y no sé qué tantas cosas, que va a bajar la tarifa. Y la Secretaría de Hacienda ya le dijo que no, ya le dijo que no lo puede hacer porque entonces le va a pegar a sus finanzas. Es como si yo estuviera más al pendiente de tu economía. ¿Cómo vas a saber más tú de tu manejo de dinero que puedas llegar a tener, que mejor lo sepa yo y que tú estés diciendo, no, pues sí, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer aquello, voy a comprar, voy... Y yo te diga, no, espérate, no lo puedes hacer porque si no, no tienes dinero. O sea, no puedes saber más, no puedo saber más yo que lo que tú tienes en tu manejo económico. Y así está pasando con esta empresa. Hacienda le dice, no, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer porque entonces te va a pegar en tu estado financiero. Y la Comisión Federal en el norte del país, en el sur del país, en la zona centro, saca que va a reducir tarifas. Simplemente decía el jueves, si no mal recuerdo, decía una nota que iba a bajar. A finales de enero, el 2% de las tarifas eléctricas. Dices, tú, Comisión Federal me dices que va a bajar y Hacienda te dice que no lo puedes bajar porque te afecta. O sea, entonces ya no entendiste. Muy incongruentes, ¿no? En sus declaraciones. Así es. Y es la forma como ellos se han venido manejando, queriendo sacar espejitos dentro de sus programas, cuando nosotros sabemos, y aquí lo hemos comentado, aún con que ellos han anunciado, con bombos y platillos, una reducción en sus tarifas, un mejor servicio. Aquí a todos nuestros invitados que hemos tenido, les hemos preguntado, ¿en dónde han visto ellos el beneficio? Y no ha habido uno que nos responda, no, pues sí, encontré un beneficio, ¿eh? Ninguno. No, los beneficios para las industrias, los comercios. ¿Te acordarás que aquí, no sé, octubre, noviembre, veíamos un recibo de una empresa de cinco pesos? Sí, y el de las personas allá de una zona indígena, ¿no? Ajá. Más de seis millones. Más de seis millones de pesos. Entonces, ve la forma como esta gente se maneja, y aún así, dice, incluso le dieron un premio por el mejor empresario, no sé, a este, a Ochoa, ¿no? Ajá, así es. Entonces, no al de aquí, ¿eh? No al de nuestro comité, al que era de nuestro comité, nuestro jubilado. No, al de allá, el que maneja la CFE, pues yo no sé bajo qué estándares es como cataloga en esa parte, porque una persona que ha manejado la CFE cuando menos en los últimos tres años, simplemente no se le ha visto un beneficio en ningún rubro, ¿eh? En ninguno. Así es, siempre en el discurso se alaban, ellos solitos, ¿no? Ya ves que si no lo hacen ellos, ¿quiénes? Pero la realidad, aquí la vemos todos los días. Decía, por lo polo, como nunca me van a invitar al OTI, yo hago mi OTI y yo lo gano, ¿no? Así están ellos. Así están ellos. Como nunca me van a dar un premio así importante, pues entre nosotros, entre nuestro grupito, creamos un premio y me lo das para que diga la gente que estoy haciendo bien mi trabajo. Pues sí, exactamente, Andresito. Pues mira, para no cambiar la línea, seguimos con esta nota. Siguen abusos de CFE contra la ciudadanía. No paran las quejas contra la empresa de clase mundial CFE. Usuarios presumen que están cometiendo fraude con el dinero que pagan los usuarios. No cesan los atropellos cometidos por irresponsabilidad personal de la Comisión Federal de Electricidad. A pesar de que los usuarios confíen en ellos y firman convenios de pago que puntualmente cumplen, los meses pasan y no les ponen la luz. Los recibos que expiden no tienen número de folio, ni sello, ni mucho menos están membretados, por lo que presumen que el dinero no ingresa a la CFE. Hace 40 años, construí mi casa en el número 111 de la calle Galeana del fraccionamiento Río Bravo. Después de algún tiempo, se la dejé a mis hijos y estos a su vez, a sus hijos, es decir, a mis nietos, dijo Fermín Legía Pesina, luchador social río bravense. Indicó que precisamente un nieto fue el último en habitar dicha vivienda y se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos de Norteamérica, dejando un adeudo pendiente con la CFE. Lo que hicieron estas personas de la CFE fue venir a quitar el medidor indebidamente, puesto que no quitan la posibilidad de que una vez pagando pudiéramos tener la oportunidad de recuperar la energía eléctrica de inmediato, agregó el también líder estatal del Frente en Defensa Popular, Francisco Villa. Refirió que él tuvo necesidad de vivir nuevamente en dicho domicilio, por lo que fue a la CFE a solicitar el servicio, pero le dijeron que tenía un adeudo de casi nueve mil pesos y tenía que hacer un convenio de pago a cuatro meses y de inmediato le pondrían la luz. De inmediato conviene a firmar el acuerdo de pago, pero me dan documentos sin el membrete de la CFE, sin número de folio, sin sello, además de que no lo firma el funcionario de la empresa, un ingeniero de nombre Nicolás García Meléndez, y tampoco quien sería mi aval, Jovita Domínguez Astorga, abundó. Explicó que en el momento de la firma del convenio, Consagrario Rivera, empleada que lo atendió, pagó cuatro mil pesos, quedando pendientes tres pagos de mil seiscientos setenta y dos pesos, comprometiéndose a restaurar el servicio de la energía eléctrica en su casa. El problema es que no me han puesto la luz, a pesar de que ya solo me falta pagar la mensualidad del día cuatro de febrero, y lo más grave es que el personal de CFE llegó a presionar a la que sería mi aval, Jovita Domínguez Astorga, pero que no lo es porque nunca firmó el convenio, amenazándola de que tenía que pagar los casi nueve mil pesos de mi adeudo, o en ese momento le cortarían la luz, detalló. Argumentó que la señora Domínguez Astorga padece de diabetes, y la actitud de los empleados de la Comisión Federal fue por demás dañina para su salud, exigiendo castigo para esos malos funcionarios. Por otra parte, y en lo que consideró un hecho inadmisible, declaró que lo obligaron a firmar un nuevo contrato con la CFE, a pesar de que, como ya se dijo, su casa habitación tiene cuarenta años de construida y con el servicio de luz contratado, por lo que tuvo que ir a la presidencia municipal a solicitar el número oficial de su vivienda, ocasionándole pérdida de tiempo. Yo la verdad presumo que aquí se está cometiendo un fraude con la Comisión Federal, puesto que no es posible que una institución de gobierno federal expida recibos sin número de folio, sin sello y sin papel membretado. Y la pregunta es, ¿a dónde va a parar todo el dinero que pagamos los usuarios? Pues sí, esta situación no es, no es por decir, única, ¿no? Aquí mismo en la zona central del país hemos tenido por voz de nuestros usuarios invitados que efectivamente ellos van, hacen convenios, pagan y les vuelve a llegar el requerimiento de pago, ya ni siquiera por la cantidad que habían firmado, sino una cantidad cuatro veces mayor. Yo así tuve un caso, Andresito, allá en el Comité Pradera, donde esa situación les pasó. Inclusive hay gente que teniendo sus recibos de pago, les siguen llegando los adeudos en su aviso recibo. ¿A dónde se está yendo ese dinero? ¿Por qué no ingresa? ¿Por qué no aparece en el historial de pagos? Así es. Bueno, primeramente saludamos a Jorge Tobal y a Magui Lara que nos hicieron llegar su publicación. Saludos, Jorgito, Magui. Mira, esta parte, ¿de dónde es esa nota que viste? A ver, aquí te voy a decir. Porque aquí lo hemos comentado, Gaby, esto no es una situación específica de la zona centro. Esta parte la han estado haciendo en todo, en todo, ya ahora el territorio nacional, porque se supone que en todo el territorio nacional la CFE da el servicio. Entonces, lo único a lo que llegan es a un convenio de pagos. Pero no les dan solución a su problema para que no se vuelva a generar deudo mayor. Esa parte ya aquí la hemos comentado en varias ocasiones, la hemos resaltado incluso. Pero aquí, por ejemplo, en la zona centro, también se les dijo, desde que se está en los movimientos, que se creó el movimiento de la NUE, se les comentó que no se pagara porque no sabíamos a dónde iba a pagar ese dinero. O sea, esta empresa no tenía autorizado con el comodato, no tenía autorizado el cobrar. Ellos nada más tenían que mantener el servicio en la zona centro exclusivamente. Pero, vamos, desgraciadamente la gente dice, es que voy a tener problemas con el gobierno, más de los que se tienen a diario. Exactamente. Y el gobierno no se preocupa por solucionar esos problemas. ¿Por qué nos tenemos que preocupar nosotros? Y entonces les decían, no paguen, porque muchas veces no sabemos a dónde va a parar ese dinero, y como ha sido en muchos casos. Pagan el servicio, llegan a un convenio, y resulta que ellos están haciendo sus aportaciones a la que llegaron con esta empresa, y después dicen, es que no sabemos dónde está ese dinero. Así es. Resulta que, según la contabilidad del usuario, pues ya había pagado más del 50%. No sé si te acuerdas, aquí tuvimos a una usuaria, creo que de la zona allá de Alizapán, si hermano no recuerdo, en donde ya había pagado tres cuartas partes de su adeudo, y después le hicieron llegar el recibo en donde era todo el adeudo completo, de un bimestre a otro. Entonces, esa parte es la que ahorita en la nota que estás dando, Gaby, es importante que el usuario tenga presente que no llevan un control real, no llevan un control debido, en la zona centro específicamente, que es donde no deberían de dar ese servicio, porque si antes con el comodato no se les debería pagar, ahora que desde el 11 de octubre del 2015 se terminó ese comodato y que no han hecho ningún pronunciamiento al respecto, pues con más razón no se les debe de pagar, pero ellos siguen en esa misma condición, y ahorita bien lo dice la nota. ¿A dónde fue parar ese dinero? Exactamente. Esta nota es de Reynosa, Tamaulipas, y sí, como lo comentas, en esta situación de aquí que se dio a raíz del ilegal decreto, es algo que se notó mucho, que no coincide el número de servicio que teníamos con Luz y Fuerza, al que ahora tenemos con CFE, ¿no? O sea, le cambiaron ese dato. Así es. Entonces, a lo mejor también por ahí, porque finalmente, pues, los pagos no son con CFE, nuestro contrato sigue siendo con Luz y Fuerza, pero bueno, aquí esto es de allá del norte del país. Claro. Nosotros no nos queremos meter en su forma de administrar, simplemente ser congruentes, y bien lo acabas de decir, nosotros teníamos un número de cuenta por cada usuario, por cada servicio, y ese número de cuenta jamás apareció en los nuevos recibos del CFE. Ellos le dieron otra numeración, le dieron otro control, le dieron otra estructura. Ok, está bien, pero ¿dónde está el ilegal? El número de cuenta de Luz y Fuerza, el número de cuenta de CFE, para que el usuario supiera cuál es realmente su número de cuenta. Ahora, todo eso se establece ¿dónde, Gaby? En un contrato. Claro. En un contrato que ellos jamás han levantado, que ellos ya lo reconocieron, la misma gente de la Comisión Federal de Electricidad, ante la autoridad que es Profeco, ya lo reconocieron que esa parte no la pueden ellos comprobar, porque no la tienen, no hay forma. Y entonces, ahora sí que en una decisión unilateral, ellos dicen, Gaby Gorostieta tiene este número de cuenta y ahí le voy a cobrar. ¿Y tú cómo sabes que ese dinero realmente va a ir a parar a las arcas de lo que tú estás consumiendo? Claro. De esa empresa, ¿no? O sea, esa parte es la que ahorita, lamentablemente, hasta que no les sucede a los usuarios, es cuando levantan la voz, menos no, pero son cosas que, vamos, volvemos a lo mismo. Si se los decimos nosotros, el ESME, dicen, es que estás enojado, es que no tienes la razón, es que ellos es el gobierno y ellos saben cómo manejan la situación. Siempre encontraron una excusa, ¿no? Así es. Para, para, este, tener estas situaciones y no respetar los acuerdos. Pues sí, y lamentablemente, pues aquí están las consecuencias. Ahora que ya no sabes dónde va a parar ese dinero, ahora a ver este usuario, a ver qué va a hacer. Así es. ¿No? Mira, Andresito, sobre el mismo tema, quiero dar esta nota, otra vez, de quejas de usuarios contra CFE por cobros. Yo voy a decir lo mismo que le digo a Javier, ya chole con tus quejas. Pues sí, Andresito, pero pues no son mis quejas, mira, ahí están. Yo que más quisiera de verdad decir que CFE está cumpliendo con su trabajo. No, no, no. Que, no, pero pues no lo hay, ahora sí que ni cómo ayudarles. Así es. Y pues vamos a sacar lo que, lo que hay, ¿no? Que son puras quejas. La CFE quiere cobrar por todo, hasta por mover cables hay cuotas. Personas del municipio de Silitla, en San Luis Potosí, denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad quiere cobrar por todas sus acciones, porque incluso en las localidades la bajada de cables a sus domicilios implica tener dinero, independientemente del pago por el servicio. En entrevista con este medio, Santos Ponce Rivas comentó que él mismo ha sido uno de los afectados por estos procedimientos de la CFE. En ningún momento había tenido problemas de este tipo, pero hace poco me cortaron la bajada de luz. Esto con la excusa que mi cable pasaba por un terreno que no era mío, pero en ningún momento tocaba o estorbaba el lote, porque estaba a una altura de nueve metros, narró. El quejoso dijo que por este motivo acudió a las oficinas de la Comisión, ubicadas en la cabecera municipal. Pero una señora que me atendió dijo que para volverme a reconectar tenía que pagar una cierta cantidad, solo que era muy elevada y la verdad nosotros que somos campesinos no tenemos dinero para sostener esta clase de atropellos. Santos Ponce aclaró que hace la denuncia para que la gente alce la voz y no permita abusos de la Comisión. Yo hasta el momento tengo que andar batallando con este servicio, simplemente por no tener con qué pagar una cantidad muy alta. Además sostuvo, nos traen dando vueltas que por un papel que por otro. Y si no tenemos a veces para el pasaje, ahora para andar dando vueltas para que solo recibamos caras de la secretaria, mejor me quedo así. Ve nada más, Andresito, qué terrible, ¿no? Aquí esta persona hace algo, un comentario muy importante para que la gente alce la voz, ¿no? Y pues sí, efectivamente. Y aparte de todo es el desconocimiento, ¿no? ¿Por qué le retiran el cable y ahora se lo quieren cobrar? O sea, eso no es posible, ¿no? Porque se supone que el cable está a nuestro resguardo, el medidor. O sea, toda la instalación está a nuestro resguardo. O sea, igual que aquí, se lo retiran, pues es robo, ¿no? Claro. Sí, porque lo retiran, pero, ok, deberían de instalar el cable, el que ahora ellos están poniendo que no sirve de gran cosa, el de aluminio. El de aluminio. Y debería ser sin ningún costo, porque no lo estás retirando porque el usuario lo haya solicitado o porque el usuario lo haya provocado algún desperfecto en el mismo. O sea, yo recuerdo que cuando pasaba un camión y rompía el cable, se buscaba la forma primero de hacerle ahí un amarre al cable para que no tuviéramos que cambiarlo. Ajá. Pero si no era así, entonces, este, se le hablaba, se hablaba con el usuario y se le decía, el equipo está en custodia de ustedes, la cometida que se le instala al momento de que usted contrata, bueno, ese cable ya es de usted, cualquier situación debe de dar parte, dar aviso de lo que sucedió. Y, bueno, había ocasiones en que se lo robaban, se le tenía que reponer, pero se cobraba, o sea, se cobraba esa parte justificando una condición que se estaba dando en el terreno, pero lo marcaba la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y aquí ellos llegan, ellos mismos llegan y cambian el cable y se lo quieren cobrar, o sea, ¿dónde está la justificación legal? Sí. La ley no dice eso, la ley dice, si vas a, si cambias el cable, porque así como, como tú como empresa lo requieres, pues nada más tienes que hacer el cambio físico y se acabó. Claro, como aquí dice que argumentaron, ¿no?, que pasaba por un predio que no era de él, bueno, pues lo hubieran acomodado, ¿no?, de manera que no afectara, que finalmente el usuario dice, no afectaba. Claro, y por otro lado, bueno, ¿quién instaló el cable desde un inicio? Claro, ellos, pues no. Pues ahí, ahí ellos debieron de haber tenido sentido común para no cambiar ese cable, que ellos provocaron ese problema, pero aquí también lo hemos comentado, ellos van, provocan el problema y después te mandan al supervisor o te mandan a alguien para que te diga, estás en un ilícito y te lo voy a cobrar. Así es, así es, Andresito, otra incongruencia más. Y bueno, para no, este, para seguirle con mis quejas, aunque me digas que ya chole con mis quejas, pero mira, en Tuxpan, tres días de apagones en el Foviste. Temen vecinos que se descompongan sus aparatos eléctricos ante tantos cortes de energía. Vecinos de la unidad habitacional Foviste reportaron una serie de apagones durante este fin de semana, desconociendo las causas que la originaron. Ante esta situación, no han recibido justificación alguna por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ni tampoco hubo aviso previo de que les permitiera desconectar a tiempo sus aparatos eléctricos. La vecina Laura Juárez explicó que el viernes, sábado y domingo se presentaron apagones, durando los cortes de energía desde las primeras horas de la mañana hasta alrededor de las dos de la tarde. Y aunque al reportar el apagón les envían a una cuadrilla de trabajadores para solucionarlo, el problema es que ya llevan así tres días, subrayó Molesta. Otro habitante manifestó que este tipo de desperfectos les enfurece, porque con tantos cortes energéticos bruscos se les pueden echar a perder sus aparatos. Y en caso de que así ocurriera, enfatizó, la CFE no va a responder por los daños que sufran sus electrodomésticos, ya que no es la primera ocasión que esto le sucede a los usuarios, quienes se ven en la necesidad de reponer sus enseres eléctricos al no haber quien le pague por las descomposturas. ¿Qué te digo, Andresito? ¿Qué te digo? No, pues es que lo comentamos el otro día con Javier, que daba una nota muy similar, y decíamos que la ley protegía esa parte también de los usuarios. Ajá. Había que cumplir con algunos requisitos administrativos, pero nosotros mismos les decíamos qué es lo que tenían que hacer. Aquí ellos dicen, no lo puedo hacer, y no hay poder humano que lo saque de ahí, pero más allá de eso, Gaby, te lo digo así sinceramente, es por el desconocimiento de la gente que está atendiendo en esta palabra, porque ellos no conocen lo que realmente está sucediendo, no se meten a escuchar la ley. Nosotros, incluso en nuestro contrato colectivo, teníamos la obligación, Gaby, de saber nuestro puesto y dos arriba. Y entonces cuando llegábamos ya a los puestos de atención al público, nosotros ya sabíamos y llegábamos bien preparados, porque ya habíamos tenido que leer la ley del servicio público de energía eléctrica, su reglamento, sus estatutos, teníamos que conocer la ley de Profec, o sea, una serie de cosas en donde al usuario ya de alguna forma ya lo orientábamos, pero estos señores no conocen. No conocen y también el usuario pues también desconoce toda esta parte tan importante, y aquí lamentablemente a raíz de que entra CFE a la zona de atención que era de luz y fuerza y hacen el cambio de cable, de verdad que sí hemos visto esa diferencia tan grande en la variación de voltaje, porque ya lo han comentado ustedes que conocen de este tema, Andresito, que ese cable de aluminio tenía muchos años que aquí ya no era propicio, por las condiciones climáticas y por muchas otras razones. El mismo calentamiento que se genera al momento de estar transmitiendo la electricidad, provoca en el aluminio, primero no es tan, no tiene las propiedades que tiene el cobre, y entonces al momento de que llega el calentamiento, se rompe, se truena, y el cobre no, el cobre lo que pasaba era que se reblandecía, y cuando se enfriaba volvía a tener su propiedad normal, esa era la parte, y aparte tenía una protección mayor hacia los domicilios, aquí hay muchos lugares en donde están sobrecargadas las líneas, no se diga incluso los transformadores, y ahí, bueno, también ellos lo que han estado haciendo en varios lugares, es de que cambiaron los transformadores por unos de menor capacidad, por eso también esas variaciones de voltaje que hayan, entonces todo eso se conjunta, y les provocan altibajos de energía, eso les quema sus aparatos, les quema sus focos, les daña sus instalaciones, obviamente no va a ser de la noche a la mañana, pero es en un corto tiempo, por eso en seis años que llevan ellos dándole el servicio en la zona centro, pues han tenido muchos más problemas de los que nosotros teníamos, en todo el tiempo que habíamos dado la atención en la zona centro. Sí, oye Andresito, ahorita se me ocurre una pregunta, tú sabes más o menos, por ejemplo, así por ejemplo, para una casa habitación, el cable de cobre, en comparación con el de aluminio, ¿qué tiempo de vida tiene, por ejemplo, para que llegue a haber un daño? Por ejemplo, eso que mencionas, ¿no? El cable de aluminio, ¿se llega a calentar demasiado, que llega a tronar, o qué? ¿Se quema? Se quema, se quema, se abre, como decimos, se abre, ya no fluye la energía, y entonces se les suspende el suministro, ahí lo que tienen que hacer, por eso constantemente están cambiando ellos cable, porque ese se daña, se daña muy rápido, mira, en tiempos es difícil determinarlo, porque, Depende del uso, Depende del uso, Dependiendo del uso, Dependiendo de muchas condiciones que se dan, hay lugares, hay casas, en donde nos manifiestan una determinada carga, y su carga es mucho mayor, entonces esa parte también hay que decirlo, ¿no? Hay cables, en donde tiene que ser todavía de un grosor mayor, para que pueda aguantar la carga que ellos están contratando, pero si ellos nos contratan una carga 6, y están utilizando una carga 10, 12, pues entonces están duplicando, y con el cable que nosotros estamos poniendo, es insuficiente, es insuficiente, también eso afecta. Son muchas cosas las que ahí intervienen, para poder determinar el tiempo de duración del material. Saludamos a Magdalena Silva, que ya nos hizo llegar su publicación, gracias Magdalena. Hola Mag. Nos vemos aquí el próximo jueves, y ¿qué te parece Gaby? Si vamos a otro corte musical, seguimos con la música de Carlos Santana, y la melodía, un clásico de este señor, Oye Cómo Va. Claro que sí, regresamos. ¿Estás escuchando? La radio que sí escucha. Sindicato Mexicano de Electricistas Radio. Oye Cómo Va. La radio que sí, es el chico de arena. Y la antigua que sí, En el chico de arena. La radio que sí, es un chico de arena. La radio que sí, baby, let me take you home. For me ride. For me ride. You're making crazy, I'm running for your body Cause you feel so nice You feel so nice Oye, como va Mi ritmo Bueno, pa' gozar Polaca Oye, como va Mi ritmo Bueno, pa' gozar Polaca Very well The tune's a guitar Off the radio You make my heart Put the time down And the way we go And the way we go Oye, como va Mi ritmo Bueno, pa' gozar Polaca Oye, como va Mi ritmo Bueno, pa' gozar Polaca Polaca Bueno, pa' gozar La ahh La ah La ah Peno ¡Gracias! 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 Bueno, pues regresamos y les recordamos el número en cabina 55927061 y seguimos esperando su respuesta para que puedan ganarse el documental del mural El Retrato de la Burguesía. ¿En qué fecha se terminó de hacer este retrato, este mural y quiénes fueron los artistas que colaboraron con David Alfaro Siqueiros? Esperamos sus respuestas para que se puedan ganar este documental que está bien bonito. Y bueno, pues regresamos con las notas, Andresito. CFE avanza en instalación de medidores. La Comisión Federal de Electricidad informó que avanza en la instalación de más de 2 millones de medidores de última generación que garantizan la medición precisa del consumo de energía de los usuarios. La empresa productiva del Estado destaca en un comunicado que estos aparatos ayudan a eliminar el robo de energía y pueden ser leídos a distancia vía radiofrecuencia. Puntualiza que se dará un mejor servicio y se disminuirán las interrupciones del suministro eléctrico, pues una vez instalada la nueva infraestructura, se estiman ahorros anuales de casi 3 mil millones de pesos. Explica que para alcanzar la meta entre 2015 y 2017, impulsa 15 distintas fases del programa Reducción de Pérdidas, con su respectivo proceso licitatorio. De estas, 13 ya concluyeron y están en etapa de ejecución y dos en proceso de licitación. Estos 13 procesos finalizados han sido licitados a 11 consorcios distintos, integrados por 22 empresas. Así mismo, precisa que estos proyectos sustituyen medidores electromecánicos por los tipo AMI en los estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Tabasco, Chiapas, Zacatecas, Hidalgo, Coahuila, Chihuahua, México y en el Distrito Federal. Además, que estos procesos licitatorios para reducir pérdidas técnicas y no técnicas incluyen la instalación de 55 mil 902 transformadores de distribución y la construcción de 3 mil 631 kilómetros circuitos de redes de media tensión, añade la empresa. Mentira, 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 puras mentiras. Bueno, nosotros que estamos aquí en ANUE, en este tema, pues ya somos conocedores. Entonces, pues bien sabemos que todo esto que mencionan aquí las CFE, pues de verdad que es una vil mentira. O sea, dicen, garantizan la medición precisa del consumo. O sea, eso ya es bien sabido que es una mentira, puesto que las mediciones siguen siendo estimadas. Aquí se nos viene un gran problema con estos medidores y por eso es que aquí no nos cansamos de repetirlo. El cambio de medidor es opcional y gratuito y por supuesto que debemos oponernos a este cambio de medidores. Ya hemos tenido aquí usuarios invitados, los cuales han sido víctimas de la CFE al haberles cambiado su medidor. Y pues las anomalías van creciendo día con día desde el momento en que se los hacen de manera que no hacen ellos la petición, sino ellos llegan de manera así como están acostumbrados y lo hacen a fuerza, ¿no?, en contra del usuario. Ni siquiera les hacen firmar un documento ni mucho menos. Después, ya aquí nos han explicado también nuestros compañeros la situación que independientemente de los problemas que causan a la salud por la radiación, también estos medidores, al haber una variación de voltaje, llega la descarga al medidor y inmediatamente se va la lectura, ¿no?, muy alta como si hubiéramos consumido días de energía eléctrica. Así que a esta nota le vamos a poner un tache porque es una vil mentira. Esta situación no la vamos a permitir aquí y en Anuelo hemos repetido muchísimas, en repetidas ocasiones, para que estemos muy al pendiente de evitar el cambio de medidores. La siguiente nota dice, obras de infraestructura eléctrica sobre Avenida Andrés García Labín. Dice, la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con el Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida y trabajando en beneficio de la población, realizará trabajos de mejora de la calidad de energía en pro del crecimiento y desarrollo de la zona norte de la ciudad. Se construirá en la Avenida Andrés García Labín una subestación con una capacidad de 30 MVA, Andresito, ¿qué es? ¿Megawatts? ¿MVA? Con capacidad de 30 MVA. Megavoltz amperes. Megavoltz amperes. Con su línea subterránea de 115 KB para mejorar la calidad del voltaje que se recibe en la zona y tener aún mejor capacidad de solventar el desarrollo residencial y comercial que este sector de la ciudad ha requerido en los últimos años. Estos trabajos de construcción de infraestructura eléctrica consisten en lo siguiente, procurando las menores molestias para evitar perjudicar a la ciudadanía durante la realización de estos importantes trabajos para mejorar el servicio que CFE brinda. Solamente se cerrará uno de los cuatro carriles que hay para la circulación de esta. Y bueno, pues esperemos que esto sea lo que mencionan aquí, porque bueno, aquí hemos sido víctimas de esta situación de trabajos de la CFE aquí en la Cuauhtémoc y verdaderamente parece zona de guerra, con hoyos y baches que nada más abren y medio tapan. Oye, ahora agarraron de ponerles bloques metálicos, Andrés, ¿y tú has visto eso en las calles? Sí, esto se estuvo dando mucho en la zona de aquí de la Cuauhtémoc, en lo que es la zona rosa. Ponen unas hojas muy grandes de acero, no sé qué será, pero la verdad está fuera de todo contexto porque causan muchos problemas a los trausentes. Sí, pues y luego dijeron que se iban a terminar a principios de año y ya después resulta que hasta marzo, y yo no veo para cuándo porque ni siquiera se ve gente trabajando, ¿eh? Aquí alrededor del sindicato, en las calles aledañas, tenemos muchas calles con baches, con hoyos totalmente abiertos, zanjas, algunos protegidos con ese material que dices, algunos así, algunos nada más con una tela que dice precaución, pero realmente, o sea, no hay una forma, una estructura específica de trabajo de esta empresa. Mira, este compañero Ángel Hernández nos hizo una llamada ahorita en un recibo que nos publicó, aviso recibo de la CFE, en la parte de abajo, yo la verdad no he visto hasta ahorita, no lo había visto un recibo, viene la parte de arriba como ellos nos lo están tipificando en su aviso recibo, pero en la parte de abajo viene un código de barras y después de ese código viene, no sé si sea una fotocopia de una sola hoja, pero viene el recibo como nosotros lo dábamos, en donde viene el número de cuenta, viene la tarifa que está especificada y demás, la dirección, el nombre, el periodo de cobro, el medidor con su lectura anterior, su lectura actual, su consumo, el concepto de cobro por ese consumo, y después ya abajo viene desglosado su IVA y las demás cantidades. Creo que debe ser una hoja, una copia en donde están los dos recibos. En el aviso recibo, en donde viene el código de barras, abajito ya ves que decíamos que no hay una relación del número de servicio que ellos dan con el número de cuenta que nosotros teníamos. Abajito del código de barras vienen los últimos siete dígitos de lo que era nuestro número de cuenta. Nuestro número de cuenta era de doce dígitos. Sí. Venía la zona, la ruta y venía el número de folio. Y aquí abajito de ese código de barras nada más viene ruta, dice catorce de ciento cuarenta, viene el número cincuenta y uno, que son los dos últimos de lo que era la zona, parece, y luego vienen los siete dígitos de folio. Me decía Ángel, lo hacen de una forma tramposa porque ellos bien saben que el contrato de suministro sigue vigente. Claro. Entonces, ahí hay esa relación, pero vamos, no lo especifican, no lo tipifican como debe de ser. Por eso es la mención que hacíamos hace rato, de que independientemente de cualquier condición que ellos quieran implementar, pues que lo hagan todo de forma legal y que lo expliquen. Porque muchos de estos recibos, cuando usuarios de nosotros, de la NUE o de otras zonas, han ido a la unidad comercial de CFE, pues no tienen la capacidad de explicártelo. No. Nada más dicen, usted consumir tanto y por concepto eso es lo que debe de pagar. Y lo único que te ofrecen es un convenio. Un convenio. Así es. Gracias, Ángel, por esa puntualización. Muchas gracias, Angelito. Así es. Y me decía que lo del cable, lo que me decías, lo que me preguntabas, específicamente la gente de conexiones eran los que manejaban ese tipo de... De información. Pero vamos, en ese contexto era como se daba, ¿no? Dependiendo de la carga, era el grosor del cable. Del cable. Muchas gracias, Ángel, por tus comentarios siempre tan oportunos. Y bueno, vamos a continuar con esta nota. Dice, hunde al valle la extracción de vapor. A raíz de un desbalance hidrológico entre la extracción y recarga en la planta generadora en la zona valle, se han detectado hundimientos al interior de algunos terrenos. Jesús Román Cayeros, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, detalló que este daño alcanzaría unas 18 mil hectáreas. Es demasiado vapor el que se está extrayendo en esta zona. Hay un desbalance entre la extracción y la recarga, lo cual produce que las tierras se estén hundiendo, denunció el especialista en temas ambientales. Mencionó además que la geotérmica emite altos índices de ácido sulfídrico en los suelos, alcanzando hasta 109 partes por millón, cuando el criterio máximo establecido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social indica que deben ser 10 partes por millón. Uy, casi 100 veces más. Señaló además que en los últimos años han crecido las lagunas de evaporación del campo geotérmico y esto produce una transminación de aguas contaminadas hacia las parcelas agrícolas. Entre los ejidos afectados, puntualizó, se encuentra el Morelia, Hidalgo y Nuevo León. Esto establece condiciones en que la gente no puede utilizar sus tierras para una explotación agrícola. Ya no se rentan, ya no produce nada. Desde el punto de vista agronómico, ya no sirven a lo mejor para la geotérmica, geotermia, si se dan buenas, si se dan buenas, denunció Román Cayeros. Finalmente, el investigador dijo que una de las propuestas que han realizado los agricultores y pobladores a la zona es que CFE adquiera esos terrenos y así remunere a los afectados. Sí, cómo no. Bueno, pues esto ya lo sabemos, ¿no? CFE no se va a ser responsable de los de las afectaciones, ¿no? Que conlleva el tener estas estas plantas. Pero bueno, en fin, aquí fíjate que hay otra otra nota muy de muy parecida, bueno, parecida en el sentido de que también están aquí denunciando afectaciones de cáncer en la comunidad de Tuxpan. Dice que pescadores cooperativistas de la laguna de Tampamachoco, en Tuxpan, aseguran que la incidencia de padecimientos graves como el cáncer en esta zona prevalece y responsabilizan al complejo termoeléctrico presidente Adolfo López Mateos. Dice, la termo nos está matando y nadie mueve un dedo para ayudarnos, aseguró Noé Blasco Cruz, secretario de la Sociedad Cooperativa Puerto de Tuxpan, quien dijo que la Comisión Federal de Electricidad, encargada de dicha planta generadora de energía eléctrica, sigue omisante la sentencia dictaminada por un juez para reparar el daño ambiental que ha ocasionado, por lo que debe pagar 1.500 millones de pesos. Con 54 años desarrollando la actividad pesquera en este cuerpo de agua, el cooperativista expuso que desde la instalación de la termoeléctrica cerca de la laguna, los problemas comenzaron tras la incesante emisión de gases contaminantes y tóxicos al medio ambiente. Nosotros cuando nos enfermábamos, mucho menos de cáncer como ahora, ya han fallecido varias personas que no toman, no fuman, pero es consecuencia de ese monstruo que tenemos ahí que no para de echar humo contaminante. Hasta la fecha, dijo, han contabilizado alrededor de 12 a 15 muertes por esa enfermedad, independientemente de que hay otras que en estos momentos siguen luchando contra este grave padecimiento. Es por eso, dijo, esta comunidad que alguna vez fue una de las máximas abastecedoras de mariscos, no sólo de la región, también de diversas entidades del país, hoy está en la ruina por la escasa producción y a ello se suma que las personas se están enfermando. Por eso se nos van los jóvenes, tienen miedo de enfermarse, además de que aquí la actividad pesquera ya no es redituable. Recordó que han sido, que han hecho innumerables estudios por instituciones de prestigio como la UNAM y el Politécnico, entre otros, sobre las consecuencias negativas que han ocasionado la emisión de contaminantes al ambiente, que durante ya casi tres décadas han dejado esta planta generadora de electricidad, demostrando incluso que hasta mutación de algunas especies marinas ha registrado la laguna. Todo está demostrado, pero ni así nadie actúa, ya ni esperancias en el gobierno federal, pero a ver dónde está Derechos Humanos, dijo. En este contexto recordó que la Comisión Federal de Electricidad ha sido omisa a la sentencia dictaminada por el Juzgado Séptimo del Distrito de Veracruz por el Juicio Ordinario Civil 4-2005. Los daños comprobados por la CT Palm fueron generación de lluvia ácida, derrame de combustóleo y residuos industriales. Pues así con esta nota, Andresito, pues terminamos este programa. Y bueno, pues ahorita me hizo recordar a la nota de Laguna Verde, ¿no? Que se hizo la comparación con la de Springfield de los Simpsons, donde hubo pescados con tres ojos. Sí, sí, ya que esa parte es importante comentarla porque, bueno, ahí es la planta, es la afectación que ha habido hacia la condición del río, de la laguna que hay ahí, pero también aquí tenemos afectaciones con los medidores de prepago y también producciones de cáncer, ¿no? Así es que son cosas que a esa empresa no le interesa, solamente volvemos a lo mismo que sacar dinero de la forma propia. Así es. Y bueno, pues qué bueno que existe la NUE donde estamos al pendiente de toda esa información que se vierte todos los miércoles en la coordinación, todos los días sábados a partir de las 10 de la mañana en las asambleas de usuarios que se hacen aquí en este edificio de Antonio Caso 45, en nuestro auditorio Breña-Alvírez, y pues hacemos la invitación a todos los usuarios, a todos nuestros compañeros que se acerquen, puesto que aquí está la información que todos necesitamos para defender nuestro servicio eléctrico y pues para seguir adelante en esta lucha de NUE, Andresito. Así es, David, así es. Tenemos que seguir luchando por defender lo que nos corresponde en todos los sentidos y que haya la menos afectación social hacia la población. Así es. Bueno, pues nos vamos, David, nos vamos de gracias a todos nuestros comités que estuvieron al pendiente, a nuestros compañeros con sus comentarios, las guardias, la guardia del Garitón, la guardia de la Escuela Técnica de allá de Necaxa, las guardias de San Miguel Alfonso, a los diferentes comités que nos estuvieron escuchando y mandando su publicación, comité de Morelos, comité de Villada, de la Juana Espanitlán, a tu comité, comité de Pradera, les mandamos saludos y nos vemos mañana en su programa A NUE, Luz y Fuerza. Gracias por haber estado con nosotros en Punto de las Días, el día mañana, martes, estamos aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias, saludos a todos, buen día y buen provecho. Gracias, Andresito. Gracias. ¿Te cortaron la luz? ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así, mañana te esperamos en Voces por la Luz. Gracias. 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 Gracias.